Me atrajo mucho ser pasante en Tipty y afortunadamente aquí estoy, en una empresa que tiene muy claro lo que quiera hacer en el país. Ser innovadores y disruptivos hace que la experiencia aquí sea gratificante y aprender cada día te hace grande. Me encanta el ambiente de trabajo, todos son muy amables y prestos para ayudarte. Pienso que estoy más encaminada profesionalmente y cada vez tengo una perspectiva diferente y las posibilidades de aprender son infinitas. Ser protagonista y empieza a brillar, únete a nuestro programa de pasantías Tipty Semilleros de Talento.